¡Hey! Hola amigos, bienvenidos, soy Jeremías, esto es Perfumismo y estamos por fin después de un pequeño parón de dos semanas forzoso porque como veis, esta voz que traigo de carretero, pues básicamente se debe a que he estado pues casi dos semanas con una gripe increíble así que eso me ha prohibido hacer vídeos, grabar y sobre todo me ha quedado, pues ya os digo, esta voz que bueno va a ser la que nos va a acompañar en el día de hoy pero al margen de eso, hoy estamos aquí porque vamos a hablar de perfumes pero para variar de una forma especial sí, porque os quiero hablar de los ingredientes más locos de la perfumería así que, ¿te quedas a olerlos? Pues como os decía, hoy vamos a profundizar un poco en el mundo de la perfumería pero desde otra perspectiva, vamos a hablar de los ingredientes y es que claro, aquí pasa algo y es, en perfumería, si en realidad te paras a pensar está absolutamente todo inventado no me crees, piensa esto ya hay vestigios de perfumes desde la Edad Media que la gente utilizaba con diferentes fines estamos hablando de la Edad Media todo eso pasando por los egipcios, los fenicios, Mesopotamia, la Antigua Grecia, el Imperio Romano y la cosa sigue y sigue y sigue es decir, esto de buscar oler diferente es más viejo que Jordi Hurtado así que señores, esto, si le dais una vuelta os dais cuenta de que probablemente hubiese frikis de la perfumería antes de Cristo y claro, ¿qué es lo que pasa cuando un montón de frikis van buscando cosas nuevas? y sobre todo, pensad que en esa época no había internet pues claro, a la gente le da por cosas muy raritas tiene que matar el tiempo de alguna manera y yo siempre me lo imagino como les dio por oler determinadas cosas ¿y qué cosas buscaban? pues cosas locas, únicas, diferentes, extravagantes ¿para qué? para saciar ese ansia de oler diferente y eso nos lleva a que encontraron una serie de ingredientes que tú dices tío, ¿qué carajo? así que de eso quiero hablaros de ingredientes que son absolutamente descabellados y que serían lo último que te imaginarías que se utilizan en perfumería algunos de ellos puede que los conozcáis pero os aseguro que hay muchos que os van a sorprender el primer de ellos no es ni más ni menos que un ingrediente que se ha convertido a día de hoy en la excusa para que cualquier perfume que lo lleve te cobren más caro porque además desde hace un tiempo hacia aquí se ha convertido casi en un básico de toda la perfumería que se precie bien sea nicho, perfumería de las líneas privadas comerciales bien sea perfumería indie, perfumería de autor, lo que queráis pero todo el mundo tiene su versión estamos hablando del UD y sí señores, aunque a día de hoy lo veamos hasta en la sopa y como os he dicho, sirva para encarecer mucho un producto esto tiene un motivo marketing aparte, tonterías comerciales aparte el UD es un ingrediente muy, muy escaso ¿por qué? bueno, ya esto lo he explicado alguna vez pero nunca está de más recordarlo el UD es el producto de la infección de un hongo a un árbol de determinada especie este árbol es la aquilaria aquí os lo enseño un poquitito y sí, este árbol que resulta que está en peligro de extinción y no es que haya muchos por el mundo crece en determinada zona solamente solo el 2% de estos árboles se llegan a infectar con este hongo que lo que da como resultado es una resina que va empapando la madera y que necesita mínimo unos 20-25 años para empezar a desarrollar sus propiedades olfativas esto quiere decir que os podéis imaginar a más tiempo tiene luz más tiempo ha estado infectado más se reconcentra todo y mejor calidad podemos esperar esto que pasa tan pocas veces pues ya como es un árbol protegido aunque pasase no se puede llegar y cortar ese árbol para extraer esa resina mediante procesos de destilación entonces nos lleva al punto número 1 la exclusividad que tiene esto ¿por qué? porque el oud bueno tiene ya mucho tiempo o bien que se ha destilado o bien que se ha cortado el árbol y lo que tiene es la materia prima que son estas pastillas de oud que te pongo por aquí estas pastillas de oud se destilan y se saca un aceite que pues adquiere diversas tonalidades y formas aquí por ejemplo ¿veis? tenéis oud puro y eso es ese ingrediente tan preciado que se utiliza a día de hoy en esta perfumería pero claro si te paras a pensarlo es un producto que sale de la infección de un hongo y el pobre árbol genera esta resina para defenderse del hongo es decir ¿en qué momento descubrieron esto? ¿y en qué momento les dio por destilar esto para decir oye lo utilizamos como perfume o lo utilizamos directamente como bojur que se llama que es tipo de incienso donde se quema directamente esta pastilla de oud en fin tiene diversas aplicaciones y se ha convertido en algo que aunque es muy exclusivo te lo ves hasta en la sopa generalmente es un olor que es complicado de describir ¿por qué? porque según donde haya crecido el tiempo que tenga el árbol como se ha hecho la destilación adquiere diferentes matices entonces claro es algo que va entre lo amaderado por supuesto pero siempre puede tener un punto dulce un punto medicinal un punto herbal un punto húmedo un punto animálico un punto muy desafiante un punto casi a olor a establo en fin tiene y adquiere incluso matices de cereales adquiere un montón de diferentes notas por ejemplo este oud que tengo aquí que es diferente al que os he enseñado inicialmente es un regalo de un amigo que es una composición de varios aceites de oud únicamente aceites de oud y para que os hagáis una idea cuando os lo ponéis esto parece black afgano pero black afgano solamente hecho con oud o sea que os podéis imaginar la voladura de cabeza lo que consigue solamente con la misma materia prima y los matices que esta adquiere así que bueno esto para que veáis algo que es muy loco que como coño han llegado a esto pues esto es el u pero esperaros que hay más además es otro de esos ingredientes que forma parte de la cultura popular se ha hecho pues como el más famoso de los ingredientes raros y no es ni más ni menos que el ámbar gris caca de ballena vómito de cachalote caca de ballena así se define normalmente pero este ámbar gris resulta que tiene unas particularidades que lo hacen muy único y especial no es tan fácil no es la caca de ballena no es el vómito de la ballena no este ámbar gris es una secreción biliar del cachalote que lo utiliza para fomentar el tránsito intestinal dentro del complejo sistema digestivo que tiene y esta sustancia es precisamente lo que les ayuda a digerir todos estos cuerpos extraños que ingieren ¿esto qué quiere decir? pues que es una resina que normalmente no se acumula pero que con el paso del tiempo y a mayor sea el ejemplar puede ir generando bolas que se van digamos endureciendo y da como resultado algo que podemos describir como de aspecto ceroso y sobre todo muy maloliente cuando está recién sacado estas bolas con el tiempo el animal efectivamente acaba o bien defecándolas o bien vomitándolas el caso es que el ámbar gris per se para que sea buen ámbar gris no te vale de coger al cachalote y matarlo aunque así se han encontrado piezas muy grandes de ámbar estamos hablando de más de 600 kilos una locura pero lo que sí pasa es que este ámbar necesita de la oxidación que produce el sol y el salitre al estar flotando en el agua durante mucho tiempo entonces eso es lo que hace que el olor a podrido que tiene se acentúe se cambie y vaya hacia algo que es marítimo floral como oler algas que está muy relacionado con el mar en fin es un olor muy especial y además muy codiciado entonces en definitiva si lo piensas a alguien le dio por decir oye resulta que esta piedra que me he encontrado en la playa o que al final dedujeron que era de un cachalote la caca o el vómito lo vamos a usar en perfumería porque fija muy bien y cuando lo tratas huele muy bien es decir que aburridos tenían que estar pero señores eso nos ha dado uno de los ingredientes más maravillosos que podemos tener a día de hoy en perfumería y por maravillosos quiero decir caro carísimo carísimo hasta el punto que esto era un producto de reyes que se utilizaba en la coronación de los reyes de Inglaterra por ejemplo cosa que se hacía un perfume con él mezclando entre otros ingredientes preciosos el ámbar gris pero más curioso es todavía que si esto ha parecido escatológico nos vamos a ir con algo que es más de lo mismo y el ingrediente del que voy a hablaros en tercer lugar no es ni más ni menos que el escatol ¿os suena? escatológico escatol ya podéis imaginaros de dónde viene sí efectivamente señores este es un compuesto que se encuentra en pocos lugares uno de ellos es la caca humana vaya Jeremías no tenías tú otra cosa que sí ya en fin señores se encuentra ahí pero también se encuentra aunque en cantidades menores en algunas flores blancas como pueden ser por ejemplo el jazmín o el neroli así que ya veis de la mierda sale el aroma a flor blanca y básicamente eso es lo que pasa con este ingrediente porque el escatol en grandes cantidades huele pues eso ya os lo podéis imaginar pero resulta que aquí está la gracia que en las cantidades adecuadas da un aroma a flor blanca que es apabullante un ejemplo sería carnal flower que tiene pues sí tuberosa flor blanca jazmín tiene algo de neroli si mal no recuerdo pero bueno en todo caso el jazmín que también lo contiene entonces ya os podéis imaginar el escatol es uno de esos ingredientes que a día de hoy son de lo más utilizado en perfumería pero claro no te van a poner que lleva escatol explícitamente sabiendo que es algo que huele como la señores ese es nuestro tercer ingrediente y a veces los ingredientes nos deparan cosas curiosas como su origen no solamente porque sea animal sino porque se producen fruto de la casualidad y eso es de lo que vamos a hablar cuando hablamos de ládano un ingrediente que en sus orígenes fue el absoluto fruto de la casualidad resulta que alguien se da cuenta que sus cabras o sus ovejas estaban pastando por una zona donde había cistus que el cistus no es ni más ni menos que el arbusto que da la flor del ládano resulta que estos arbustos segregan una resina que para recogerla o en este caso accidentalmente los que la recogían eran las cabras y las ovejas al frotarse con los arbustos mientras pastaban fíjate tú lo aburrido que tendría que estar ese pastor que se dio cuenta que sus ovejas al peinarla tenían una cera es decir mierda ¿sabes? que les recubría el pelo y era fruto del haberse frotado contra estos arbustos eso daba como resultado pues esto que os enseño aquí que es el ládano esa resina del ládano que sí afortunadamente a día de hoy se recoge con otros procesos que son desde luego más salubres pero en la antigüedad se recogían peinando a las ovejas y a las cabras que habían estado en contacto con estos arbustos señores es un ingrediente que si os fijáis va en muchísimos perfumes y que además es preciado porque precisamente tiene un olor en cierto modo similar que no igual a el anteriormente visto el ámbar gris entonces vendría a ser un ámbar gris de tierra en sus estados más puros y bien filtrados y mejores calidades etcétera pero claro esto va más ¿por qué? porque ha habido otro tipo de ingredientes como puede ser el castorio señores que ya sabéis lo que nos puede decir si esto viene de nuestro simpático amiguito el castor si está sorprendido pero que yo me quedo igual cuando pienso que le daría a alguien para utilizar las glándulas anales del castor si señores eso es el castorio una secreción de las glándulas anales del castor que en estado natural el pobre animalillo utiliza ¿para qué? pues para acicalarse el pelo para conseguir cierta impermeabilidad entonces claro estos animales se cazaron mucho sobre todo en América en su momento por sus pieles pero ya que estamos le buscaron cierta utilidad a esas partes del castor por cierto que el glándulas del castor se utiliza para sacar el extracto de vainilla y que además se utiliza para hacer chocolate artificial ahí os lo dejo sí esta información sobraba pero para que veáis qué cojones pensaban cuando hacían esto y señores de ello obtenemos al final ese aceite ese producto esa materia prima que le da un punto muy animálico a los perfumes y al mismo tiempo una nota similar al cuero vamos a llamarlo así un ejemplo de esto sería del overstayle de francesca bianchi donde aquí tienen castorio castorio por un tubo y es lo que cuando olemos ayuda a reforzar esa nota de cuero tan característica que tiene este perfume pero además le da ese componente animal que se le nota cada vez que lo hueles no es que gozada señores este perfume es básicamente un gran ejemplo de eso pero es que el siguiente ingrediente dejando o sea siguiendo con las partes íntimas de pobres roedores vamos a hablar de la civeta también conocida como algalia ¿por qué? porque la porque la algalia es la secreción que producen los genitales de el macho de la civeta que es este simpático roedor también o como queráis llamarlo no es en National Geographic esto estamos para hablar de los perfumes pero bueno este bichito tan simpático es el que segrega eso a través de sus genitales de hecho se segrega que se le puede recoger entre 3 y 4 gramos semanalmente y se puede recoger sencillamente frotando porque eso es lo que hace el bichito frota sus partes por cualquier lado como en fin para marcar territorio para decir hey aquí estoy yo así que con esa secreción que con el tiempo de lo blanquecino y lo ceroso pasa a ser una piedra marrón vamos a llamarla pues lo que hacen es diluirla hacer una tintura o como lo llames cual sea el proceso por el que le aportan un toque muy animálico a los perfumes y un buen ejemplo es este flora y fauna de roguet roguet parfumery Manuel Cross señores un chiprazo floral con cítrico afrutado también pero que tiene una parte oscura y animal dado por esa civeta que es majestuosa esto siempre me voy a acordar mi amigo Juanito que decía aquí sale el gatito y si porque ya habéis visto que el bicho en cierto modo tiene cierta reminiscencia al gato y esos aromas pues también ¿por qué? porque tiene cierto aroma almizclado animal que bueno que es con lo que lo definimos pero claro aquí os voy a hacer una pregunta ¿qué queremos decir cuando decimos almizclado? pues señores almizclado no es ni más ni menos que el componente original que viene de otro simpático animalillo que es ¡ay! bambi señores pues señores si de este bambi con colmillos sale de unas glándulas que tiene para marcar territorio y demás pues que son como unas nueces vamos a llamarla eso se seca el sol y después se machaca bien finito y se hace una dilución de la cual nos sale el famoso almizcle pero el almizcle bueno el puro el que es de verdad original de ellos que claro como podéis imaginar es exclusivo porque proviene de un animal que a. está en peligro de extinción b. no se puede cazar así como así y c. hay muy pocas granjas que trabajen con estos animales para la industria o sea que cuesta mucho encontrarlo lo que hay es muy viejo y se pagan auténticas barbaridades por él pero ese olor almizclado el almizclado es una vez más un punto ligeramente animálico que es una pasada pero madre mía la característica principal es que esto huele a limpio pero a limpio nivel acabo de salir de la ducha y estoy vamos prístino entonces eso es el aroma que tiene el almizcle natural entonces ya tenemos ahí el sexto ingrediente que es otro de esos ingredientes míticos de la perfumería y es raro pero os voy a dejar con el último y este para mí es el más raro y no es ni más ni menos que la tintura de irácea madre mía sí señores la tintura de irácea proviene de un simpático roedor este que os dejo aquí hoy tenemos el canal que parece esto el nacional geográfico o sea brutal pero sí resulta que este simpático roedor tiene una costumbre muy concreta y es que el tío es cabezón obstinado y siempre le da por mear en el mismo lugar lo cual acaba produciendo con el paso de los años muchos años pero tipo siglo una acumulación de orines que se va solidificando y nos da como resultado algo como esta piedra marrón que vemos aquí que no es ni más ni menos que esa petrificación y acumulación de orines a lo largo del tiempo pues eso amigos a alguien se le ocurrió que dado el fuerte olor que tenía lo iba a coger y lo iba a hacer una disolución una tintura o como quieras llamarlo para utilizarlo en perfumería y un ejemplo de este perfume que utilice la tintura de irácea como su ingrediente estrella no es ni más ni menos que The Zoologist Irax que señores esto es una bomba bomba retadora animalica penetrante potente porque además va cargado también de cibete y de castorio aparte de whisky cuero y más notas es una barbaridad entonces para que nos planteemos de donde vienen determinados ingredientes por los que se pagan absolutas barbaridades y no son tan comunes o por lo menos el origen no es el que te podrías esperar espero que esto os haya gustado si ha sido así le dais a like campanita para no perderos nada y por supuesto si aún no lo habéis hecho suscribíos que os aseguro que valdrá la pena y nada chicos con esto nos vemos la semana que viene si todo va bien así que nada sed buenos y perfumaos mucho nos vemos vamos